despertarme con armoniosas melodías. Gracias, Señor, porque aún sin merecerlo, me das tu amor incondicional cada mañana. Gracias por la dulce voz con la que me hablas cada nuevo día, diciéndome que hoy estarás a mi lado, dándome la protección que tanto necesito. Gracias, Padre, porque tus bendiciones son nuevas cada mañana, porque en cada momento encuentro motivos para no rendirme y para siempre confiar en que tú has de ayudarme. Gracias, Señor, por todo cuanto me has dado y por todo lo que has retirado de mi camino, aunque dolió, sé que eran tus designios.